Ustedes habían realizado un forado para robar una casa de cambio en Lince. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso a un local contiguo y las autoridades pudieron así capturarlos con las bolsas de dinero en la mano. Forzaron la puerta del local contiguo y mediante la modalidad del forado ingresaron a esta casa de cambio en Lince. Todo se registra en la cuadra 20 de la avenida Ignacio Merino. Estos sujetos fingen llevar consigo bolsas de basura, pero es toda una puesta en escena. Son tres delincuentes que uniendo fuerzas logran levantar la puerta del restaurante vecino a la casa de cambio. Y observe, para no levantar sospechas una vez forzada a la puerta se retiran. Luego esta mujer llega con más bolsas. Segundos después dos sujetos ingresan arrastrándose por el pequeño espacio que consiguieron abrir. Dentro rompieron el triple y abrieron la reja que protegía el local. Y llegaron a ingresar al local y solamente lo que había, monedas, como fue el fin de semana, a veces ya dinero. Pero la caja fuerte no la llegaron a abrir como es una caja grande. ¿No tuvieron tiempo? No tuvieron, de repente no tuvieron tiempo. En efecto, los delincuentes no tuvieron tiempo, pues alertados del hecho serenazo y la policía llegaron al lugar logrando capturar a Johnny Albino Gutiérrez y Joan Rodríguez Tamichi y recuperar 1.700 soles, dinero que ya estaba en una bolsa listo para ser robado. Ahí está la plata. Ambos presentan antecedentes por diferentes delitos de hurto y uno de ellos presenta requisitoria por hurto agravado. Tanto la policía como el propietario del local sospechan que estos zampones ya venían merodeando la zona. Estos se han hecho un reglaje porque para que lleguen a un punto donde estaba menos seguro es factible que ellos sí han hecho un reglaje en ese sentido, como dice la policía. En poder de los detenidos se halló una gata, guantes, desarmador y una llave. Los detenidos serán puestos a disposición de la fiscalía en tanto se espera la próxima identificación y captura del resto de la banda.